Hola, muy buenas señores, ¿qué tal me encontráis? ¿Qué tal me encontráis? Estupendamente bien, me encuentro maravillosamente bien, pero una vez más la polémica está servida porque les han preguntado a los dirigentes de Microsoft que por qué no nos dan las cifras de ventas de la Xbox One. ¿Cuántas videoconsolas en realidad han vendido a lo largo del mundo? Y esto a mí lo que me resulta curioso, realmente sorprendente, oye, es que nadie sabe cuántas videoconsolas ha vendido Microsoft en el mundo. Si acaso, Phil Spencer y cuatro más. ¿Se niegan a dar las cifras de venta? Ellos lo que responden a esta pregunta es que ellos prefieren que como indicativo, pues, que sirva de los usuarios que están activos en lo que es Xbox Live. Ya sea en Xbox One, ya sea con Windows 10, ya sea con los móviles. Quieren sobre todo que la gente se centre en eso, ¿no? En todo lo de las ventas que se convierte en la mayor y principal herramienta de marketing de cualquier empresa. Lo típico, tal videojuego, tal videoconsola, si vende mucho, lo gritamos, si no vende tanto, intentamos opacarlo. Ya es muy gracioso porque recibe mucha crítica en este sentido Microsoft, Xbox, no les interesa, evidentemente, dar estas cifras porque están muy por detrás de lo que son las ventas de PlayStation 4. Eso sería crear un mal marketing, una mala imagen. Pero me hace mucha gracia la crítica de cierta gente a esta especie de estrategia. Cuando Sony, que yo sepa, PS Vita, PlayStation VR, alguien sabe, PlayStation 4 Pro, ¿alguien sabe las cifras reales de ventas? No. Sony no las va a dar. De PlayStation 4 sí, a cada segundo van actualizando las ventas que llevan, pero de los otros sistemas no. Esto es una cosa, ¿no? Esta fullería que hacen durante muchos años cualquier empresa. Ahora Nintendo continuamente están diciendo con las ventas de cualquiera de sus videojuegos, las ventas de cualquiera de su videoconsola, de la Nintendo Switch que está vendiendo muchísimo, pero eso es ahora cuando nos estamos enterando. Y de verdad que me llama mucho la atención el que se diga que, no, la Xbox One lleva 35 millones de Xbox One vendidas. 37 millones de Xbox One vendidas, de verdad. Es que para que nos fijemos en la farsa real que es esto de la industria de los videojuegos, ¿no? Lo que es son la industria en general, donde se mueve mucho dinero, que realmente no sabemos cuántas Xbox One se han vendido. Es que no lo sabemos. Desde 2015, desde 2015 Microsoft no da cifras. Con lo cual, ¿quién es el genio? ¿Quién es el tío que dice que realmente aquí Xbox One ha vendido 35, 37 millones? ¿Quién es el tío que hace esa aproximación? Es que me gustaría conocerlo para llamarle adivino a la Miss Futsper lo que haga falta, a Sandro Rey. O bueno, ya sabéis, el adivino que esté de moda en vuestros países. Es una cosa muy, muy curiosa. Luego está, que hace gracia, cada vez que hay un fracaso comercial, siempre las compañías hacen lo mismo, ¿no? Se cuidan un poco, dicen la misma frase, no, no, las ventas están siendo buenas, o sea, era lo que nos esperábamos. Siempre dicen eso, cuando les preguntan, cuando no es la propia compañía la que lo grita, oye, ¿cuánto ha vendido este juego? Y luego me hace mucha gracia esa hipocresía mayúscula de algunas compañías, cuando un videojuego que realmente lo han vendido como un triple A, cuando no vende ni muchísimo menos como un triple A, de repente lo convierten en un videojuego de nicho. Esto es una cosa mágica, es una cosa esplendorosa, me fascina. Dicen, no, bueno, el juego ha tenido las ventas que nos esperábamos al ser un videojuego de nicho. ¿Qué de nicho ni qué de leche? ¿Cómo qué de nicho? Lo ha estado vendiendo, boceando a los cuatro costados, para que os hagáis una idea. Y una pregunta que hago, ¿cuáles son los videojuegos triple A y cuáles son los de nicho de Xbox One? ¿Cuáles? ¿Cuánto un break? Será triple A. No se sabe cuánto ha vendido Quantum Break. Xbox nunca lo va a decir. Microsoft no lo va a decir. ¿Cuánto ha vendido? No se sabe. Forza Horizon 3. Forza 7. ¿Son triple A? ¿Son videojuegos de nicho? ¿Recore? ¿Recore es triple A o juego de nicho? Porque el record lo anunció durante bastante tiempo de Xbox One. Y según el éxito, ya decimos que es un triple A o que es un videojuego de nicho. Ahora voy... Lo he puesto ahora con Xbox. Vamos ahora con Sony. Con Sony, que nos la conocemos bien. ¿Cuáles son los videojuegos triple A? Los que tienen éxito, ¿no? El Charted 4. Horizon Zero Dawn. Claro. God of War. Eso se supone que son triple A. Vale. Pero... Igual de anunciados. Igual de anunciados. Han sido videojuegos como The Last Guardian. The Last Guardian es un videojuego de nicho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque le ha ido como una mierda a las ventas? Pues se dice... No, es que las ventas van acorde con lo que nos esperábamos. No. No, ¿qué coño? No. The Last Guardian, lo que vosotros esperabais, era que vendiese como un Uncharted 4 o como un God of War. Que por eso estuvisteis hablando sobre The Last Guardian durante 10 años. No, no, van acorde con nuestras ventas. No, habéis pegado el topetazo del siglo en cuanto a ventas. O sea, la habéis cagado completamente. No, pero ahora nos interesa decir que es un videojuego de nicho. Ah, vale, vale, vale. Otro videojuego de nicho es el The Order 4.500. El The Order 2.321, entonces, es un videojuego de nicho. ¿Cuál estuvieron anunciando y anunciando? Porque, ¿a que no sabéis el qué? El videojuego del 2018 es el God of War. El videojuego del 2017 es el Horizon Zero Dawn. El videojuego del 2016 es el Uncharted 4. ¿Cuál era el videojuego del 2015? ¿El The Order 715? No, es un videojuego, nicho. Respondió satisfactoriamente a nuestras ventas. ¿Qué es más hipócrita? ¿Qué es más cínico? El directamente que Microsoft diga que no, que no os vamos a dar las ventas, que no os las vamos a dar, que es que nos negamos. Realmente es como algo feo. Dices, bueno, que tienen que esconder, que... No, te llama mucho la atención. ¿Qué está más feo? Eso, o el malabarismo descaradísimo que hace Sony de convertir los triple A y cuando fracasan estrepitosamente en ventas, convertirlos de repente en videojuegos de nicho. Otro claro ejemplo es el BlockBorn. El BlockBorn es otro videojuego realmente triple A que hacen el malabarismo y dicen, no, 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 el BlockBorn es un videojuego de nicho. ¿Cómo que es un videojuego de nicho? No, 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 no. Cuando tú le das tantísima importancia, cuando tú hablas tantísimo sobre un videojuego, ese videojuego tiene mucha importancia. No me puedes decir que es un videojuego de nicho. Cuando te has servido tanto de él para hablar en E3, en conferencias, cuando has protagonizado tantas cosas importantes. Y como va mal en venta, no es un videojuego de nicho. ¡Soy un puto hipócrita! Sí. Los de Sony son unos hipócritas. Unos malabaristas, son unos fulleros, unos truqueros. A mí yo la verdad es que les tengo, en cuanto a marketing a Sony, y yo no me escondo, les tengo un asco. Lo digo muy claramente, les tengo un asco, pero grande. Porque son engañabobos. Y de verdad, es que así es tal cual, engañabobos. Porque los engañan. O sea, porque tienen éxito en engañar a los bobos. Y de verdad, hay muchos bobos en este mundo que desean ser engañados, que es lo peor de todo. En el caso de Microsoft, pues está muy feo. Está muy feo. Oye, tío. Oye, tío, vamos a ver. De verdad, está muy feo. O sea, que estamos en el 2018, que hay esta especie de opacidad, este oscurantismo. ¿Qué mierda estáis haciendo? O sea, ¿por qué no me estáis dando las cifras de venta? O sea, es que me da igual. Es que, fijaos hasta dónde llegan. Es que no le dan ni las cifras de venta a sus accionistas. Vamos a ver, si les pensas. Yo sé que tú eres un tío, en fin. Vamos a ver. No tengas miedo. Tú trata a tu usuario como gente inteligente. Tú no eres un engañabobos, ¿verdad? A que tú no quieras usuarios bobos. O entonces, trátanos como gente inteligente. Dinos las ventas de la Xbox One y nosotros entenderemos. Nosotros entenderemos que diremos. Vale, aunque estén por debajo en venta, las consolas de PlayStation 4, aunque hayan vendido la mitad, da igual. Porque tienen más del doble de seguidores en Xbox Live. Y como en eso es lo que están apostando, y como me están dando tantas cosas como usuario, para mí no hay ninguna clase de problema. O sea, trátame como alguien inteligente. No me trates también como un bobo. Una cosa que se le pide a todas las compañías. Y bueno, Nintendo, eso. Nintendo está voceando en estos momentos todos los datos, todo lo que ha vendido. ¿Por qué eso? Porque le viene muy bien. Es que cada videojuego que saca en estos momentos Nintendo, como está vendiendo tantísimo, para eso. Nos enteramos de cuánto ha vendido el Kirby Star Allies. Nos enteramos de cuánto va a vender el Donkey Kong Tropical Freeze, porque va a vender muchísimo. Nos vamos a enterar cuándo va a vender el Nintendo Lago. Nos vamos a enterar cuándo va a vender cualquier videojuego. Porque van a vender muchísimo. Pero sin embargo, con la Wii U, ¿vosotros sabéis cuánto vendió el Paper Mario, el Color Splash? Ni idea. Seguro que fue un fracaso de alto morrocotudo. Ni idea. Ahí Nintendo se calla. ¿Cuánto vendió el Star Fox de la Wii U? Aquello tuvo que doler mucho. Que eso fue un videojuego importantísimo. Protagonizó una conferencia entera de Nintendo. Esa en venta se la pegó. Pero vamos, pero un pepinazo. Lo mismo que ahora está teniendo muchísimo éxito el Super Mario Odyssey, y que continuamente están actualizando y diciéndote a las ventas. Star Fox, ¿cuánto vendió? Silencio. Silencio absoluto. Esa actitud de las compañías que, desgraciadamente, para que veamos que realmente a nosotros nos tratan como a bobos, es cuando vemos que el marketing, es el marketing principal de todas las compañías, es decir, las ventas de un producto. Pero bueno. En fin, señores, vosotros que lo paséis muy muy bien con los videojuegos, ¿qué opináis de que Microsoft se niegue en rotundo a dar las cifras de venta, tanto de sus videojuegos como de sus consolas, desde 2015? Y una vez más la pregunta, ¿quién es el adivino? Oye, que lo contrato. ¿Quién es el adivino que sabe cuánto se ha vendido a día de hoy a Keyboard One? Es que se dice 35 millones 37. ¿Quién coño lo ha dicho? ¿Quién lo dice? ¿El amo? Yo no quiero que me lo diga el amo y que manipule al resto de la gente. No, yo quiero enterarme de verdad, fehacientemente. Y para enterarme fehacientemente, que me lo diga Microsoft, por favor. Y la cifra de venta de cada juego. Me encantaría. Me encantaría. Ellos se callan directamente. Los de Sony tienen más cara dura. No sé si es más cara dura, no sé. Vosotros me decís. ¿Qué es más cara dura? ¿Lo que hace Microsoft o lo que hace Sony? Y cuando tienen éxito, triple A. Cuando no tienen éxito, eh, es que era de nicho. Eh, es que era de nicho. Yo, no, no, yo no he fracasado. Es que era de nicho. Eh, el de Order. El de Order 1412 era de nicho. El de Order 777 era de nicho. Porque ahora me interesa. El Blogboard era de nicho. Todos sabéis que es de nicho. ¿El Blogboard es de nicho desde cuándo? Desde cuando tiene un público ultrapipero que lo único que le interesa es FIFA y COD. Pero si lo ultranunciate, el de Last Guardian. ¿El de Last Guardian? No, es que es de nicho. ¿Cómo va a ser de nicho? ¿Cómo va a ser de nicho? En fin. Que lo paséis vosotros muy, muy bien con los videojuegos. Y quiero saber vuestra opinión. Yo he dado mi sincera opinión con respecto a este tema. Mira, por ejemplo, una compañía de la que no se sabe ni se sabrá las ventas reales. Ya una cosa que yo critico mucho porque era un desastre. O sea, yo soy un amante de Sega. Se entera la gente que siempre dice, ah, era el hater de Sony. Vamos a ver. Sega era un desastre. En cuanto a finanza, en cuanto a coordinación. Hoy en día me encantaría decir fehacientemente, o sea, ciencia cierta, cuántas Mega Drive se vendieron, cuántas Sega Saturn se vendieron, cuántas Master System, cuántas Game Gears, cuántas Dreamcast, cuánto vendió Sega con cada uno de sus productos. Es absolutamente imposible. O sea, Sega era la opacidad y la inutilidad máxima en los despachos. Nunca daban cifra de venta. Nunca. Es una cosa que me pone nervioso. En fin, señores. Vosotros que lo parezcáis muy, muy, muy bien con los videojuegos. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Abrazo grande. ¡Pues ya!